Ok, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a empezar el seminario web. Este es el primer seminario web que estamos haciendo con el programa de becas, drogas, seguridad y democracia. Así que muy bienvenidos y nos da mucho gusto, la verdad que haya tanto interés en este programa. Hoy tenemos participantes de muchos países de todo el mundo, entonces nos da mucho gusto poder expandir esta red y extender esta red de investigadores de todo el mundo. Bueno, vamos a empezar todos, bueno, espero que todos puedan ver mi pantalla. Aquí tengo una presentación de PowerPoint que vamos a pasar. Mi nombre es Jessica Mack, yo trabajo en el Social Science Research Council en Nueva York y me dedico al programa de becas, drogas, seguridad y democracia. Así que si tienen alguna pregunta, normalmente estarán en comunicación conmigo directamente. También hoy nos acompaña la doctora Arlene Tickner en la línea. Ella es profesora de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Doctora Tickner también ha sido coordinadora y mentora del programa de becas DSD desde su inicio y nos va a guiar en una discusión sobre el desarrollo de propuestas para este tipo de convocatoria. Antes de empezar, quiero tocar unos puntos de logística. Como ya seguramente han visto, tienen en su pantalla una flecha naranja pequeña y si hacen clic en esa flecha van a ver todos los controles de las opciones del software, del seminario web. Va a aparecer una ventanita, ahí pueden hacer preguntas. En cualquier momento de la presentación pueden mandar su pregunta, pero vamos a esperar hasta final para contestar y responder todas las preguntas para que todos puedan escuchar y aprender de las respuestas. Así que en cualquier momento si les ocurre una pregunta, una duda, la pueden mandar, pero tendrán que esperar hasta final para que las podamos responder. Bien, tenemos también encuestas que podemos hacer a través de este sistema y voy a empezar con una muy sencilla, nada más para que conozcamos un poco quién asistió a este seminario y eso nos ayuda en nuestros esfuerzos y labores de comunicación. Entonces, ahora mismo les va a aparecer una ventana y pueden contestar la encuesta rápidamente. Bueno, ya están llegando los resultados, perfecto. Ok, entonces me voy a mover a la próxima lámina de la presentación. Bueno, seguramente ustedes ya conocen muy bien el programa, pero muy brevemente les voy a dar una introducción al programa Drogas, Seguridad y Democracia. Ya estamos en el tercer año, esa es la tercera convocatoria de becas. El programa ofrece becas de tesis doctoral y becas postdoctorales para investigación sobre políticas de drogas, seguridad ciudadana y gobernabilidad democrática, así como otros temas relacionados en América Latina y el Caribe. El programa tiene como objetivo desarrollar una base de conocimiento sobre estos temas, desarrollar capacidades para instituciones e individuos y apoyar investigación basada en evidencias con relevancia para la política pública. Por supuesto, el programa está financiado por la Open Society Foundations y el International Development Research Center en Canadá. Y es una colaboración entre estas instituciones y la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en México. Así que ya estamos en el tercer año y cada vez se expande más la red. Bueno, esta es la agenda para hoy, para este seminario web. Es un seminario informativo y vamos a hablar de los destinatarios de la beca, los requisitos para solicitar la beca, el mismo formato de solicitud, y quizás el tema más importante, la propuesta de investigación, que seguramente es la parte más importante de eso. La solicitud es donde va a explicar su proyecto de investigación, sus objetivos, sus métodos, etc. Entonces, eso sería la parte más importante de la discusión de hoy. También vamos a hablar de la bibliografía, el currículum que requerimos también como parte de la solicitud, y por supuesto las cartas de referencia y evaluaciones del nivel de idioma, que también vienen siendo requisitos. Como ya mencioné, pueden enviar sus preguntas a través de la ventana que tienen en su pantalla, en cualquier momento de la presentación. Y después, este video, va a haber un video de este seminario web que se sube a la página web de nosotros, y así se convierte en una herramienta para ustedes y para otros que quieren solicitar la beca para que la puedan consultar después, tanto el audio, la discusión, como esta presentación de PowerPoint. Bueno, el programa DSD apoya investigaciones sobre el tema de drogas y al menos uno de los otros dos temas, de seguridad y democracia, en América Latina y el Caribe. Aquí es importante señalar que esto es un cambio desde el año pasado. Ya cambió un poco el destinatario en términos del tema de la investigación, porque este año sí es un requisito que la investigación aborde el tema de drogas. Así que tiene que abordar algo relacionado con el tema de drogas y un tema de seguridad o democracia. Por supuesto, puede ser relacionado con los tres temas, que muchos de los proyectos de investigación están relacionados con todos los temas. Pero lo importante aquí es darse cuenta de que el tema de drogas ya se convirtió en un tema más central, central de todos los proyectos. Tenemos las dos convocatorias, la beca de tesis doctoral, para candidatos de doctorado de todo el mundo que tengan ya el proyecto de tesis aprobado por su institución. Segundo, tenemos la beca postdoctoral, que está abierta a investigadores que hayan obtenido ya el título de doctor en los últimos siete años, anteriores al 20 de enero de 2013. Así que es importante señalar esto, que son investigadores postdoctorales, pero que hayan completado el doctorado en los últimos siete años. Un requisito importante del programa es que los becarios se dedican tiempo completo a su investigación durante el periodo del financiamiento. Es decir, no pueden estar estudiando, dando clases, trabajando en otra institución. Lo importante es que estén enfocados al 100% en este proyecto de investigación. Por otro lado, tenemos el requisito de participación obligatoria en dos talleres, que es un requisito importante del programa y también es un beneficio, en realidad, para todos los becarios que puedan participar en este tipo de taller y que básicamente es una oportunidad para recibir retroalimentación sobre sus proyectos, para conocer los otros becarios y para crear la red de este programa. También les comento que requerimos un mínimo de tres meses de investigación y un máximo de 12 meses de financiamiento. Así que tienen que proponer un proyecto de entre tres y 12 meses. Y, por supuesto, los detalles de todos estos requisitos específicos ya están en la página web. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo revisando los requisitos a detalle porque ya están en la página y preferimos usar el tiempo para discutir otros temas más de contenido de la propuesta. Bueno, vamos a hacer rápidamente otra encuesta aquí, también para conocer más sobre los que están participando. Perfecto. ¿Cuál es su país de residencia? Ahora que terminamos la encuesta, pasamos a las otras láminas técnicas. Así que todavía falta mucho para la fecha límite, que es el 20 de enero de 2013, pero queremos asegurar que si quieren empezar a trabajar su solicitud con anticipación desde ahora, que sería muy bueno que tengan la oportunidad de hacerlo. Sí quiero señalar que a pesar del hecho de que tenemos los formatos en el documento PDF en la página, solo se puede enviar la solicitud a través del sistema en línea, en el formato de solicitud en línea que tenemos. Es muy importante eso. Así que estos documentos son para su referencia, para que puedan ver cómo es el formato de solicitud, pero no se puede enviar por ningún otro medio, se tiene que enviar eventualmente por el portal del formato de solicitud en línea. Ahora voy a tomar una pausa del PowerPoint nada más para enseñarles. Aquí estamos en la página en español de nuestro programa de becas. Espero que ya lo hayan revisado o lo pueden explorar un poco más. Aquí tenemos un video nuevo, muy interesante, que les puede dar una idea del tipo de proyectos que financiamos y pueden escuchar de los mismos becarios o el programa. Pero aquí les voy a enseñar, aquí del lado derecho, donde dice formato de solicitud y también las instrucciones del programa de SD. Aquí pueden bajar los documentos en PDF para empezar a revisar las preguntas del formato de solicitud. También bajando hasta el final de esta página van a ver aquí abajo las preguntas frecuentes del programa de SD y muchas preguntas que seguramente tienen ustedes están contestadas aquí. Entonces es importante revisar ese documento también. Y aquí, como ya mencioné, vienen todos los requisitos de la convocatoria. Regresando aquí, aceptamos el formato de solicitud y la propuesta en español, inglés y portugués. Eso es muy importante, es fundamental del programa y cada año recibimos muchas propuestas en español, en inglés y en portugués. Así que esperamos que ustedes se sienten libres de enviar su propuesta en el idioma en el que se sienten más cómodos. También tomando en cuenta que muchos de los que solicitan la beca vienen de universidades donde el idioma de todos sus trabajos de investigación ha sido español o ha sido portugués. Entonces, para no tener que traducirlo, pensamos que lo más natural, lo más fácil es enviarlo en el idioma en el que fue escrito y en el idioma en el que se investigó. Así que eso es muy importante. Tienen que enviar y completar todas las secciones del formato de solicitud. El programa en línea no les va a permitir entregar y enviar la solicitud si no han llenado todas las secciones y todas las preguntas. Ahora, vienen muchas preguntas en el formato de solicitud, pero creo que dos de las más importantes a las que deben dedicar un poco de tiempo es la pregunta sobre relevancia para la política pública y la pregunta sobre seguridad y acceso. Este programa se enfoca mucho en proyectos que tienen alguna relevancia para la política pública y eso es algo que definimos de manera muy amplia. O sea, buscamos proyectos que tratan un tema que tiene relevancia o importancia pública, que mejore el conocimiento público sobre una política, que informe al entorno del debate sobre una política o que demuestre cambios en asuntos públicos relevantes para la política pública. Así que es importante considerar esos temas y elaborar y describir un poco sobre cómo su proyecto tiene relevancia a políticas públicas actuales. Y esas políticas pueden ser a nivel local, pueden ser a nivel municipal, estatal, nacional, internacional. Es una definición muy amplia de relevancia para la política pública, pero sí es una parte fundamental de su solicitud y es algo el comité que revisa las solicitudes y presta mucha atención a ese punto. También de mucha importancia es la sección de seguridad de acceso, en el cual ustedes tienen que demostrar la planeación y conocimiento que tienen de los lugares, de los sitios de investigación que propone. Es importante que conozcan cuál es la situación de seguridad en la ciudad, en las ciudades o los países donde propone realizar investigación. Considerar tanto la seguridad de usted como investigador, como la seguridad de sus entrevistados y de otras personas que van a estar involucradas en la investigación. Eso es de mucha importancia, muy relevante, sobre todo para este programa que trata temas acerca de la seguridad. Y, por supuesto, tiene que tener un plan factible de acceso a la información. Eso también es fundamental, porque es muy importante que sepamos y que el comité sepa que si se le otorga la beca, que realmente podrá accesar la información necesaria para realizar la investigación y para contestar las preguntas que se está haciendo en la propuesta. Bueno, tenemos otra encuesta sobre el tema de idioma. Aquí, rápidamente, si lo pueden contestar sobre en qué idioma piensan enviar su formato de solicitud y su propuesta de investigación. Perfecto, muchas gracias. Aquí podemos ver que el 45% de los que están participando hoy piensan enviar su formato de solicitud y propuesta en español. Así que eso es muy bueno y muy importante para nosotros. Ahora voy a dar la palabra a la doctora Tickner para que nos hable sobre los elementos de la propuesta de investigación. Un momento, por favor. Gracias. 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 Ya, falta una lámina más, Jessica. La idea básica que tengo es revisar con ustedes el contenido de la propuesta de investigación y tratar de explicar con un poco más de detalle qué es lo que podríamos considerar un buen proyecto de investigación. Y a la luz de la última encuesta que acabamos de hacer sobre el idioma veo que la mayoría de ustedes se hallan en América Latina y creo que en contraposición a veces a la forma en que son entrenados estudiantes doctorales y demás en Estados Unidos versus América Latina es muy importante tener en cuenta temas de claridad a la hora de pensar en el proyecto. Creo que una idea de investigación solamente es tan buena como el proyecto en el cual se plasma justamente. Y aquí lo que vemos es más o menos una explicación de los lineamientos de lo que podríamos considerar un sólido proyecto de investigación. Yo quisiera salirme un poco de la lámina que tenemos enfrente simplemente para resumir varios puntos que creo que son importantes. Un buen proyecto de investigación creo que es sobre todo parte de un planteamiento claro de la pregunta que se quiere investigar. Y básicamente ese proceso exige también contextualizar la pregunta que vamos a investigar dentro del conocimiento existente que hay sobre el tema pero también dentro del problema empírico en el cual la pregunta que queremos investigar está en cierto. Buscamos en el proceso de evaluación no solo claridad sobre eso sino por ejemplo la capacidad de los aspirantes a la beca de mostrar dominio no solo sobre el tema sino sobre la bibliografía que están trabajando. Más allá de eso tenemos enfrente varios otros puntos que son importantes. Obviamente debe haber un planteamiento claro de las hipótesis que se aspira a desarrollar y las preguntas que vamos a plantear en la investigación. Quisiera enfatizar que el carácter multidisciplinario de la beca no exige por ejemplo la realización de trabajos de tipo causal así que cuando hablamos de hipótesis estamos pensando en términos un poco más amplios de unas ideas generales que tenemos acerca del tipo de hallazgos que vamos a encontrar a la hora de realizar la investigación. Debe haber por su parte un desarrollo detallado y una justificación de los métodos de investigación que vamos a utilizar. Y aquí quisiera resaltar varios puntos adicionales a los que aparecen aquí. Primero que todo creo que es importante tratar de precisar qué tipo de información o de datos se necesitan recoger en el trabajo de campo. Esta beca es una beca que financia precisamente el trabajo de campo y podría suceder que algunas investigaciones no explicitan la necesidad de realizar trabajos de campo. Situación que podría volver más débil un proyecto de investigación en esta convocatoria en particular. Entonces hay que explicar el tipo de información que se requiere recoger en el trabajo de campo. Creo que hay que tratar de precisar también cómo es que ayudan los datos o la información recogida en el trabajo de campo a responder a la pregunta formulada. Hay que tener también una explicación de cómo se piensan interpretar los datos recogidos. Y más allá de esto, estos otros dos puntos que aparecen en la diapositiva, hay que mostrar que uno cuenta con un plan de acceso a la evidencia o a la información, tratándose de temas de drogas, seguridad sobre todo. A veces resulta que el tipo de trabajo de campo que aspiran a realizar nuestros aspirantes es de carácter sensible en términos de seguridad y de difícil acceso a la información. Hay que mostrar un plan creíble y realizable para acceder, sobre todo, a información compleja de acceder. Para dar un solo ejemplo, si uno, por ejemplo, fuera a proponer una investigación sobre vínculos entre grupos criminales transnacionales en torno al narcotráfico en América Latina y propusiera que parte de su trabajo de campo va a ser realizar entrevistas con ex-miembros de esos grupos criminales en las cárceles, pues, tarea bastante difícil de por sí. Esperaríamos no solo una explicación de cómo es que uno aspira a ganar acceso a este tipo de sujetos de investigación, sino un plan detallado que tenga en cuenta los problemas de seguridad que podrían emerger, no solo para quien investiga, sino para los investigados en torno a este problema. Y esto realmente atiende al segundo punto sobre métodos de investigación. Sobre todo en el caso de proyectos de tesis doctoral, pero también en el caso de los postdoctorados, buscamos evidencias de que la persona haya realizado una pesquisa preliminar que justamente pueda documentar cierto nivel de expertis sobre el tema que va a investigar. Y esto debe plasmarse también en planes de investigación claros, previos al cronograma de traslado a los lugares donde se aspira a investigar. Yo creo que sobre todo en el caso de las aplicaciones postdoctorales, a veces por el carácter no estructurado versus las cesis doctorales que uno enfrenta en el momento de realizar un postdoc, tal vez este punto es algo que tener más en cuenta. Dado el carácter desestructurado, a veces sucede que los proyectos no son tan detallados en términos precisamente de plasmar el plan de investigación. Y obviamente habrá que proponer con claridad no solo los lugares donde se quiere hacer el trabajo de campo, sino nuevamente por qué es necesario hacer el trabajo de campo en estos lugares que se han escogido. Vamos a pasar al siguiente. Estos ya son temas un poco más procedimentales. Buscamos evidentemente que haya un cronograma más o menos claro de investigación que dé cuenta de los tiempos que se necesitan pasar en cada lugar. Esto es un tema sujeto a negociación. Evidentemente una vez un proyecto de investigación recibe la beca, pero la idea es que haya una relativa claridad sobre el cronograma desde el principio. En ciertos temas es importante, creemos también, tener en cuenta los aspectos de género que podrían estar involucrados en el proyecto de investigación que se quiere realizar. Hay una cuestión de espacio que sobre todo cuando se realizan proyectos en español, creo que es difícil de atender. Los proyectos son relativamente cortos, 10 páginas a doble espacio. Y simplemente para darles un cálculo, pues el español suele ocupar 30% más de espacio que el inglés, con lo cual sobre todo para quienes hagan los proyectos en español, hay que tratar de ser reservado con el uso de la palabra y atender a cada aspecto del proyecto tal y como se plantea en los instructivos. Nuevamente quiero enfatizar el carácter interdisciplinario o multidisciplinario de este programa, con lo cual están invitadas todas las disciplinas que hagan trabajos pertinentes para el temario de la beca, pero también es un proyecto en el cual participa justamente un comité interdisciplinario. Y esto a la hora de hacer un proyecto bueno de investigación exige hablar a una audiencia más amplia que la disciplina propia, justamente para que todos los miembros del comité puedan tener un acceso relativamente ágil al problema que se quiere investigar y la forma en que se quiere realizar la investigación. Creemos que una fuente muy buena, simplemente para informarse, en el caso de quienes no se sienten fuertes en la elaboración de proyectos, es este documento elaborado por Social Science Research Council, que se encuentra hoy en día en español, que se llama El arte de escribir propuestas, que pueden consultar precisamente en la página del programa Droga, Seguridad y Democracia. De nuevo, yo lo considero un instrumento invaluable, justamente para imaginar de nuevo cómo se puede realizar un buen proyecto de investigación y cómo traducir las buenas ideas de investigación en lo que podríamos considerar proyectos sólidos. Sí, estoy enseñando la página web del programa para que puedan ver dónde se encuentra el documento, El arte de escribir propuestas, aquí mismo. Yo creo que yo terminé. Espero que me hayan escuchado, que hasta ahora vi un mensaje diciendo que sí podía hablar un poco más alto. Bueno, ¿quieres que hable de la bibliografía? Sí, sí, justo. Ok. En términos de bibliografía, ha habido en las dos convocatorias pasadas alguna discusión acerca de lo que podríamos considerar el carácter reducido de las bibliografías contenidas en algunos proyectos de investigación. O quien estudia y se forma en Estados Unidos, por ejemplo, solamente tiene en cuenta fuentes estadounidenses, o quien estudia o investiga en América Latina en menor frecuencia, evidentemente, pierde de vista otras fuentes que pueden existir fuera de América Latina. Entonces, quisiéramos enfatizar la importancia de realizar búsquedas exhaustivas de bibliografía para nutrir, justamente, el desarrollo del estado del arte sobre el problema que se va a investigar. Y esto lleva al siguiente punto, que es demostrar conocimiento, no solo sobre una amplia gama de textos y autores, sino de otras iniciativas, tal vez de investigación, que son relevantes para el tema que se quiere investigar. Sobre todo para los países en donde se aspira a realizar trabajo de campo o sobre los cuales se propone estudiar, consideramos importante demostrar cierto conocimiento de los trabajos locales que se han realizado sobre estos temas en los países en cuestión. Y, obviamente, es indispensable demostrar habilidades de idioma para los países donde se va a realizar la investigación. Pedimos, como parte del proceso de aplicación, también, adjuntar una hoja de vida actualizada, en donde se constata no solo la experiencia académica y si hay publicaciones, por ejemplo, investigaciones previas muy importantes, sino en caso de quienes tengan experiencia profesional relevante, que esto también esté contenido en el CV. Perfecto. También quiero señalar sobre este tema, la propuesta, la bibliografía y el currículum van juntos en un mismo documento PDF. Y ese documento se sube al sistema de solicitud. Así que es muy importante que presten atención a ese detalle. El sistema solo les permite subir un solo documento y por eso se tiene que unir estos tres componentes en un documento PDF. El documento no debe exceder 16 páginas. Son 10 páginas de la propuesta, 2 páginas de bibliografía y 4 páginas máximo del currículum. Muchos currículum tienen una página o dos páginas, pero les dejamos 4 páginas máximo para el currículum. Pero sí es importante que presten atención a estos máximos, a esos límites, porque después de las 10 páginas de la propuesta ya no se va a revisar. O sea, solo tienen 10 páginas para su propuesta de investigación y dos para la bibliografía. Y bueno, este año estamos pidiendo la hoja de vida del currículum también para darles la oportunidad de señalar sus experiencias también fuera del mundo académico. Si es que tengan experiencias relevantes, profesionales o de otro tipo, fuera de su experiencia académica, por supuesto también pueden incluir su experiencia académica en la hoja de vida. Pero cualquier trabajo, pasantía o otra experiencia que hayan tenido relevante a esos temas o en los países que propone investigar, es otra parte que pueden señalar en su solicitud como para dar otra imagen de otras cualidades de ustedes como investigadores, de su experiencia y su base de experiencia. Pasamos a las cartas de referencia y no sé, igual la doctora Tickner tiene otros comentarios sobre este tema también. No, tengo uno adicional antes de que hablemos de las cartas que quería agregar. No se puede enfatizar lo suficiente la importancia de las implicaciones de policy de las investigaciones que Jessica ya ha discutido, pero quería volver al tema por un instante. Implicaciones pueden ser de muchos tipos y tal vez en campos como la antropología o la sociología o la historia. Es más difícil imaginar qué tipo de impacto en términos de políticas públicas puede tener una investigación. Yo quiero enfatizar que no solo esto es fundamental para el éxito de las aplicaciones de investigación que estudiamos, sino que partimos de una definición muy flexible de lo que puede ser el impacto en política pública de una investigación. Por ejemplo, desde la antropología, una investigación sobre X tema podría tener como impacto sencillamente incidir en el debate público sobre estos problemas que se van a estudiar. Lo importante es que cada aspirante a la beca se pregunte en cierto detalle cuál podría ser la aplicabilidad, si quieren, posible de su trabajo de investigación. Y sin este componente, lo más probable es que su proyecto de investigación no será seleccionado. Ahora sí podemos seguir a las cartas de referencia. Sobre esto sí podría decir un punto. Las cartas de recomendación que a veces parecen un simple procedimiento formal, son un aspecto fundamental de una aplicación exitosa. En mi experiencia, las mejores cartas de recomendación provienen o de profesores o de colegas o superiores de trabajo que conozcan el trabajo de investigación y los antecedentes académicos o profesionales de uno y que puedan en cierto detalle con conocimiento de nuevo dar fe de las habilidades de quien aspire a la beca. Una carta genérica que diga que Pepito Pérez es un excelente estudiante o investigador no aporta nada a una candidatura. Entonces, a veces resulta que entre cinco proyectos de investigación igualmente buenos, unas buenas cartas de recomendación pueden ser determinantes. Bueno, y como podemos ver aquí en la lámina, lo que más queremos entratizar es que las personas que escriben las cartas conozcan muy bien su trabajo de investigación y sus antecedentes como investigador. Así que muchas veces a mí me llegan preguntas de candidatos que me preguntan, ¿Es mejor si tengo una carta del presidente de la universidad? Bueno, no porque, bueno, si el presidente de la universidad conoce muy bien su trabajo, está perfecto. Pero el nivel de la persona que escribe la carta no es tan importante como el contenido de la carta y, pues, básicamente que la carta diga algo de relevancia sobre sus antecedentes como investigador. Una carta formal de alguien que realmente no conozca al solicitante no nos sirve mucho en este proceso porque no nos está dando mucha información sobre esta persona como investigador, cómo va a participar, cómo va a trabajar. Creo que esa es la parte más importante de la carta de recomendación. También tenemos las evaluaciones del nivel de idioma. Este aspecto de la solicitud no es necesariamente para todos. Solamente necesitan una evaluación si es necesario para realizar su investigación el dominio de un idioma que no sea su idioma materno. En ese caso sí requerimos la evaluación del nivel de idioma y ese es un formato que también se complete a través de nuestro portal en línea. Ustedes entran al portal, completen todos los datos de la persona del evaluador. Esa persona puede ser un profesor, un maestro del idioma relevante o puede ser, si por alguna razón no lo puede llenar un maestro o un profesor, puede ser otra persona que domine ese idioma y que tenga la capacidad de evaluar el nivel del candidato. Así que es un poco flexible en ese sentido, pero lo importante es que sea alguien que tenga los credenciales para poder evaluar. Y una vez que se completa la información y los datos de esta persona en nuestro sistema, se le envía un correo electrónico a la persona y la persona tendrá instrucciones para ingresar a nuestro sitio y completar el formato, que básicamente son preguntas sobre el nivel del candidato en varios sentidos. Así que es muy importante, por ejemplo, los candidatos de Estados Unidos que proponen hacer investigación en México tienen que tener la evaluación en español en español si español no es su idioma materno. Igualmente un candidato de Argentina que va a realizar investigación en Brasil, si portugués no es su idioma materno y necesita portugués para realizar el proyecto, tendrá que entregar una evaluación del nivel de idioma. Así que espero que eso aclara un poco el asunto de ese componente del proceso. Bueno, antes vamos a pasar a las preguntas, pero antes quisiera hacer una breve encuesta más sobre el tema, ahora que hemos hablado de los temas de las investigaciones, vamos a preguntar sobre sus proyectos de investigaciones y cuáles son los temas que aborda. Pueden elegir uno, dos o tres, dependiendo de los temas de su proyecto. Pueden elegir uno, dos o tres, dependiendo de los temas de su proyecto. Muy bien, les comparto aquí los resultados. Creo que lo puedo compartir. Y bueno, vamos a tomar una breve pausa también mientras hagamos estas encuestas para que ustedes piensen en sus preguntas. Sobre todo, creo que aceptamos cualquier pregunta, pero sobre todo piensen en preguntas en cuanto a lo que nos habló la doctora Tickner sobre el proceso de desarrollar la propuesta de investigación y los elementos necesarios en esa propuesta. Y esas preguntas las pueden mandar por la ventanita del seminario. Mientras recibimos las preguntas y las organizamos, voy a hacer la última encuesta aquí, un poco más sobre el tema geográfico de sus proyectos de investigación. ¿Dónde propone realizar investigación? ¿Dónde Dieser 물어�onne? ¿Dónde puedes hacer investigación? Perfecto. Les comparto aquí los resultados de la encuesta. Bueno, estoy revisando las preguntas de aquí. Bueno, quiero señalar una nota. Estas encuestas que me permiten hacer a través de este portal no me permiten dar otras opciones. Por supuesto, hay muchas otras opciones de sitios de investigación. Lamentablemente, solo me permite cinco. Por eso hemos puesto Colombia, México, Centroamérica y el Caribe como ejemplos. Pero como ustedes saben, estamos abiertos a muchos otros países y desafortunadamente no pude incluir tantos. Pero, bueno, voy a, si les parece bien, voy a empezar a ver algunas de las preguntas que nos están llegando. Y también, doctora Tickner sigue en la línea desde cualquier momento si quiere intervenir con un comentario. Sí, sí. Voy a hacer un comentario que se me ha quedado por fuera. Otra sugerencia cuando están pensando en la presentación de sus proyectos de investigación es revisar los temas y las áreas geográficas que el programa ha financiado en el pasado. No hay ningún tema excluido de la convocatoria siempre y cuando este encaje dentro de los lineamientos generales del programa. Pero si un problema específico se repite muchas veces, yo me atrevería a sugerir que podría tener menores probabilidades de éxito en las convocatorias realizadas. De un modo similar, es muy interesante ver en esta última pregunta de la encuesta que 30% piensa realizar sus investigaciones en países distintos a Colombia y México o los centroamericanos. Colombia y México, por razones evidentes, han sido dos de los países en donde tal vez más cantidad de trabajo de campo se ha realizado. Y hay un interés pues muy claro del programa de dar una cobertura amplia de la región en cuanto a los temas cobijados por la beca. Entonces, hay países que en el pasado no han sido investigados a fondo. Es el caso de los centroamericanos, por ejemplo. Es el caso de los países del cono sur. Es el caso de Ecuador. Y en menor medida es el caso de Brasil. País del cual pues sí hemos recibido algunas aplicaciones y tenemos varios becarios. El caso del Caribe, por razones que desconozco hasta ahora, no ha sido una zona muy cubierta por las investigaciones, pese a ser una región pues afectada por los tres problemas señalados en la beca droga, seguridad y democracia. Sí, ok. Voy a empezar con una pregunta que creo que es muy interesante y que tiene que ver con la presentación del doctora Tickner. Pregunta esta persona, ¿tiene alguna sugerencia sobre cómo la propuesta deberá ser distribuida? Es decir, ¿cuántas páginas dedicar al marco teórico? ¿Cuántas a la descripción de la metodología de investigación? Son 10 páginas a doble espacio. Yo creo que simplemente a modo de idea general, generalmente el estado del arte y lo que podríamos llamar el marco teórico, ocupa más espacio en un proyecto de investigación que la discusión metodológica. Esto a veces ocurre porque uno no tiene muy desarrollada su estrategia metodológica o sencillamente puede plasmarla en un espacio más corto. Yo creo que realmente la respuesta depende de qué tanto énfasis hay en una estrategia metodológica rigurosa, digamos, muy desarrollada o no. Pero diría que como regla general, al menos en los proyectos que yo hago, lo que es marco teórico y estado del arte suele ser más largo. Los proyectos generalmente comienzan con un planteamiento y justificación del problema de investigación que yo describo como un mini estado del arte, básicamente, en donde se resume el estado del conocimiento sobre el tema y se explica con alguna claridad cómo se inserta la pregunta de investigación de uno dentro de ese contexto general. Esto es algo que en 10 páginas a doble espacio no debería requerir más de dos páginas, por ejemplo. Sí. Otra pregunta. ¿Múltiples personas pueden participar como co-investigadores de una propuesta de investigación? ¿Los proyectos pueden ser colaborativos en donde puedan participar varias instituciones? Esta pregunta es una buena pregunta. De hecho, como muchas preguntas que están llegando, sí la contestamos en nuestra página de preguntas frecuentes. Pero creo que vale la pena tocar el tema. Esta beca es para un investigador individuo. Es un fellowship, es una beca para un individuo. Sin embargo, ese individuo se puede encontrar dentro de un proyecto colaborativo con otros investigadores. Entonces, sí hemos recibido proyectos de ese tipo. No se ha financiado hasta ese momento. Pero sí se puede, si quiere enviar una propuesta sobre un proyecto de investigación que se está realizando con un grupo de investigadores o con un grupo de instituciones, bueno, investigadores de varias instituciones, no hay problema. Sin embargo, tiene que venir muy claro en el proyecto y en la propuesta que esta beca es para un investigador en particular. Y, por ejemplo, solo ese investigador va a participar en los talleres y va a ser realmente becario de este programa. Pero si se encuentra dentro del marco de un proyecto con otros investigadores, sí está bien. También es importante señalar que no financiamos a instituciones. Financiamos a individuos investigadores. Está bien si un investigador tiene afiliación con alguna institución, alguna universidad, una organización de la sociedad civil. Eso está perfectamente bien, obviamente. Pero los fondos van directamente al investigador para un proyecto específico de investigación. Voy a pasar a otra pregunta. Vale la pena aplicar a esta beca si el enfoque de mi proyecto es más la democracia y la seguridad y no tanto las drogas? ¿Qué proporción de la investigación tiene que ser focalizada en las drogas? Bueno, como ya discutimos este año, sí estamos mucho más enfocados en el tema de drogas. Tiene que ser un tema central de los proyectos de investigación. No sé si la doctora Tickner tiene otro comentario. Sí, en el pasado la flexibilidad con la cual se han manejado los tres temas, drogas, seguridad, democracia, se ha prestado a un lugar menor ocupado por drogas que por seguridad y democracia. Y los financiadores del programa de becas para esta ronda de la convocatoria han decidido que quieren priorizar drogas. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Hoy en día hay una discusión política muy importante que ha comenzado a desarrollarse acerca no solo de estrategias de combate al consumo, sino estrategias de combate a la producción de drogas, no solo en América Latina, sino alrededor del mundo. Y pienso que hay un interés muy particular en promover investigación sobre este tema y la relación que puede tener con democracia o seguridad. Pero quiero enfatizar que la definición misma de drogas, seguridad y democracia, si consultan bien la convocatoria, es bastante amplia. Es decir, drogas debe ser central, pero la forma de entender drogas es múltiple también. ¿Qué se considera específicamente un plan creíble de acceso a la evidencia empírica en la investigación? ¿Cómo puede demostrar el investigador al comité que tiene acceso a esta evidencia? Pues yo puse el ejemplo de ex criminales organizados en la cárcel precisamente como un ejemplo de una información que podríamos considerar de muy difícil acceso. ¿Cuál sería una forma de ofrecer una estrategia creíble para acceder a esas personas? ¿Qué tal que uno tuviera contactos, por ejemplo, con periodistas que hayan trabajado temas de crimen organizado y ya hayan establecido contactos con la población objeto del trabajo de campo? Eso podría ser una manera de documentar la posibilidad de acceder a los informantes. Otra manera de documentarlo sería demostrar que el investigador haya adelantado, por ejemplo, contactos con oficiales del gobierno en cuestión que se hayan comprometido a conceder acceso a los ex miembros de grupos criminales que estén en la cárcel. Es decir, no solo hay que demostrar un conocimiento del problema que se va a enfrentar en el trabajo de campo, sino yo diría cierto conocimiento del campo como tal y algunas evidencias que uno va a poder acceder, sino con facilidad, sí de forma creíble al lugar y a la información donde aspira a realizar su trabajo. Alguien pregunta, ¿los temas relacionados con políticas y programas de reducción de daños, salud pública, para jóvenes pertenecientes a pandillas y sus asociados es un tema relevante para ustedes? ¿Cuál es su valoración de investigadores que tienen acceso a estos grupos vulnerables? Yo creo que es un tema de enorme relevancia. De hecho, en esta convocatoria hemos incluido temas de salud pública y me parece que en el caso que quien pregunta ha puesto, es muy sencillo establecer una relación entre políticas de reducción de daño entre pandillas, por ejemplo, y temas o de seguridad ciudadana o de democracia. Entonces, diría que el tema que plantea es de la mayor importancia dentro de la convocatoria. Una pregunta sobre el trabajo de campo. Alguien pregunta, ¿el trabajo de campo es aquí equiparable al trabajo de archivo, por ejemplo, recolección y análisis de información de prensa? Jessica, ¿de pronto sabe responder esta pregunta mejor que yo? Sí. De hecho, manejamos muchas veces, en vez del término trabajo de campo, manejamos simplemente el término investigación. Porque tenemos una diversidad de investigadores. Muchos están viajando a otro país a realizar su investigación y muchos están realizando investigación en la misma ciudad donde vive, donde trabaja y donde enseña en la universidad. Y, sí, o sea, sí, para esta pregunta sí, yo contestaría sí, que el trabajo de campo, por ejemplo, puede ser trabajo de archivo, recolección y análisis de información de prensa. Básicamente, depende mucho también porque tenemos investigadores de muchas disciplinas, tenemos historiadores, por ejemplo, depende mucho de los métodos de cada disciplina, pero cualquier cosa que compone investigación para su proyecto sí se incluye en ese rubro. También, rápidamente voy a contestar unas preguntas más de logística. ¿El calendario de actividades cubre la redacción del borrador final de la tesis? No, en general estamos financiando investigación, o sea, el periodo de investigación, por ejemplo, para la tesis, para la beca de tesis doctoral o para la investigación para un proyecto postdoctoral. En algunos casos sí cubrimos, sí apoyamos al investigador durante unos meses de su proceso de redacción, pero en general el objetivo del programa es financiar el periodo de investigación, la etapa de investigación. No tenemos fondos para financiar a los que ya regresaron a su universidad y están en su oficina trabajando la redacción del borrador. Realmente eso no es nuestro enfoque. Entonces yo diría que en la mayoría de los casos no. Aquí, bueno, este año vamos a financiar entre 15 y 20 proyectos. Alguien me preguntó sobre ese tema. Y no es necesario contar con una afiliación con alguna institución para ser candidato a esta beca. Eso no es necesario. Por supuesto, si tiene afiliación está muy bien, pero no es un requisito. ¿Cuáles son los resultados concretos que deben entregarse al finalizar la beca? Durante el periodo de la beca requerimos que todos los becarios entreguen una serie de informes, de reportes. Son cuatro informes analíticos que se basan en varias preguntas que nosotros les hacemos durante el año. Por ejemplo, uno de los informes se trata justamente de la política pública y cómo su proyecto, durante su desarrollo del proyecto, cómo se puede relacionar con la política pública. Esos son cuatro informes durante todo el año. Y también los becarios entregan un informe a la mitad de su proyecto y un informe final, cuando finaliza el proyecto. Y esos informes son más bien a detalle, explican todo lo que ha logrado el investigador, todo, o sea, en comparación con el proyecto que originalmente propuso, cuáles han sido los resultados, cuáles son los datos que recabó, cuál es el material que ya tiene ahora que está entrando en la etapa de revisión y redacción. Entonces, sí requerimos estos informes. Alguien pregunta, ¿puede elaborar más sobre la parte que tiene que ver con la interpretación de datos? ¿Qué exactamente desean ver en esta parte de la propuesta? Yo creo que tratándose de un documento tan corto, 10 hojas, no se exige una larga explicación. Pero volviendo a mi ejemplo de los miembros de un grupo criminal organizado, si uno pretende, por ejemplo, realizar entrevistas o una especie de trabajo etnográfico con estos grupos, sería importante tratar de precisar cómo piensa la persona que realiza las entrevistas procesar las entrevistas, y cuál es el uso que le va a dar a los resultados de las entrevistas dentro del trabajo general de investigación. Yo creo que hasta ahí más o menos es lo que buscaría un miembro del comité en términos de la interpretación de los resultados. Obviamente, los trabajos estadísticos tienen toda una serie de reglas en términos de cómo se interpretan los datos y quienes tienen esta formación. Pues ya están formateados de por sí para incluir este tipo de información en sus proyectos de investigación. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué tan relevante es el tema de las víctimas de las llamadas guerra contra las drogas, si este no tiene que ver específicamente con el consumo o la producción de drogas? No entendí muy bien la pregunta. O sea, víctimas de la lucha contra las drogas que se entienden como consumidores o como personas que habitan las zonas donde se aplica la política. ¿Es esa la pregunta, Jessica? Creo que sí. Creo que va por esa línea, sí. La pregunta es si es pertinente. Yo creo que es muy pertinente. Por ejemplo, un proyecto interesante de investigación que uno podría visualizar a partir de esta convocatoria es, por ejemplo, de qué modo la estrategia represiva prohibicionista actual de lucha contra las drogas aplicada en un país como México, por ejemplo, ha incidido en los niveles de violencia o inseguridad ciudadana. Otro ejemplo podría ser cuáles han sido los efectos de una estrategia como la fumigación aérea de cultivos ilícitos en un país como Colombia para las comunidades cultivadoras de hoja de coca. No sé si con eso respondo a la pregunta. Ok. Alguien me escribe, me preocupa la cuestión de la multidisciplinaridad del proyecto. ¿Hasta qué punto es obligatorio o necesario? Personalmente, quiero hacer un trabajo eminentemente etnográfico, a pesar de que tenga otras connotaciones y conexiones con otras disciplinas. No, yo creo que quien hace la pregunta no entendió mi explicación. Los proyectos no tienen que ser multidisciplinarios. La convocatoria es multidisciplinaria, es decir, está abierta a investigadores de múltiples campos, tanto dentro de las ciencias sociales como por fuera. Y el comité de evaluación es a su vez multidisciplinario, lo cual conlleva la necesidad desde distintas disciplinas de plantear el proyecto de investigación en términos accesibles para públicos que si bien son académicos, no son expertos necesariamente en la disciplina en la cual uno se mueve. Entonces, lo que plantea, o sea, quien plantea la pregunta no tiene ningún problema en desarrollar su investigación desde sus intereses particulares, teniendo en cuenta esta necesidad de plantear su proyecto en términos que podrán ser asequibles para una audiencia académica más amplia que la de su disciplina. Sí, preguntan si para el trabajo de campo se necesita investigar en archivos de más países de América Latina, por ejemplo, Perú, Bolivia y México, pero al mismo tiempo se necesita también ir a Estados Unidos. La beca financiaría todos los traslados y las instancias. Bueno, primero quiero señalar, alguien más preguntó sobre Bolivia y Perú y sí quiero señalar, y también está en nuestra página y lo mencionamos anteriormente, pero sí estamos, invitamos a todos los proyectos que se tratan de Perú y Bolivia. Esos son dos ejemplos de países de los cuales no hemos tenido muchos proyectos en los últimos dos años y nos interesa muchísimo. Así que cualquiera que esté trabajando sobre esos países, también, por supuesto, sobre el Caribe y otros países que señalamos en los materiales. Ahora, para contestar la pregunta, la beca sí considera los costos de viajes y traslados siempre y cuando sea muy necesario y relevante para el proyecto de investigación. Ahora, el labor de ustedes en la propuesta es justificar todo lo que estén proponiendo para realizar la investigación. Entonces, por ejemplo, no financiamos un viaje a Estados Unidos para asistir a una conferencia de tres días. Eso no viene dentro de lo que financiamos en ese programa. En general, realmente no damos fondos para asistir a congresos y ese tipo de cosas. Más bien, son fondos para realizar un viaje y ir a vivir. Normalmente es vivir por lo menos un mes, dos, tres meses en el lugar de investigación, en el sitio. Entonces, por supuesto, los costos de vida, los costos de viaje, los costos relacionados y asociados con esa investigación, sí se pueden cubrir. Pero todo depende de cómo justificar los viajes y que nos explique en la propuesta por qué es necesario, por ejemplo, ir a Perú, Bolivia, México y Estados Unidos. O sea, que haya una línea en la propuesta que explique la relevancia de todos esos sitios de investigación. Les pido nada más un segundo para revisar las preguntas que nos están llegando. El tema de seguridad debe enfocarse desde los paradigmas de seguridad nacional, pública o ciudadana. O se puede utilizar un concepto más amplio, como el de seguridad humana, o un concepto más concreto, como el de seguridad comunitaria. Como señalé, la noción de seguridad de la cual parte de la convocatoria es totalmente abierta. Seguridad, tal vez más que conceptos como democracia o drogas, es un concepto muy disputado, que dispone de múltiples aproximaciones y yo diría que el enfoque es absolutamente abierto. ¿Le parece relevante un estudio comparado de políticas de drogas en los países del cono sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay? Bueno, desde luego yo diría que sí. Sí, creo que hemos mencionado los proyectos comparativos son muy relevantes para esta convocatoria. Tanto comparativos dentro de un país o dentro de la región en general, o también transregionales. Eso también es una parte importante de la convocatoria, que un proyecto, por ejemplo, que compare la situación en un país de África o otra parte del mundo con la situación de un país de Latinoamérica, por supuesto, está muy bienvenido para esta convocatoria, es muy relevante. Entonces, sí, los proyectos comparativos son, por supuesto, relevantes. Respecto a los temas que aborda mi proyecto de investigación, considero que se encuentra implícito el que atañe a la democracia, ya que la propuesta se centra en los cambios y transformaciones políticas que el Estado mexicano ha experimentado en las últimas décadas y en los impactos que esta metamorfosis ha tenido en su capacidad para controlar y contener la violencia originada en las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Es correcta mi apreciación. Bueno, quiero decir antes de todo, no podemos entrar en detalle en los proyectos específicos de los participantes, pero sí creo que es relevante tocar ese tema porque pueden ser, pueden haber muchos temas de ustedes, de sus proyectos de investigación, que para ustedes se parece implícito el vínculo con el programa, y muchas veces es implícito, sin embargo, creo que es importante saber presentarlo de una manera como muy claro y fácil de entender el por qué se relaciona con esta beca. Creo que en el caso que esta persona nos envió es bastante implícito, pero sí creo que eso es un elemento importante, que no debe asumir que la relevancia de su proyecto está muy clara, que es importante elaborar y describirlo con claridad. No sé si doctora Tickner tiene otro comentario sobre ese tema. Ok, si me dan dos segundos, estoy revisando las preguntas, creo que se nos fue el audio. Por un momento, pero espero que me tengan paciencia para ver las otras preguntas. Alguien me escribe que dice que es maestro en ciencias sociales, pero aún no ingresa a un doctorado. Y si debe esperar hasta que esté en un doctorado para mandar su proyecto. La respuesta es sí. Esta convocatoria está abierta a candidatos a doctorado y investigadores postdoctorales. Y eso sí, el año pasado, es importante señalar ese punto porque el año pasado sí hubo otra parte de la convocatoria en la cual invitamos a investigadores fuera de la academia, sobre todo en países de Latinoamérica, los investigadores que tienen maestría o que tienen otras experiencias relevantes y preparación relevante. Sin embargo, este año, por ejemplo, por lo menos ahora, en esta parte de la convocatoria, no tenemos esa categoría. Entonces, es importante saber que las dos categorías que estamos manejando ahora son la de tesis doctoral y la postdoctoral. Alguien pregunta si va a estar haciendo trabajo preliminar en Colombia entre enero y mayo, si debería incorporar esta experiencia en el proyecto de investigación. Bueno, como sabemos, la fecha límite para entregar la propuesta es el enero 2013. Sin embargo, los becarios exitosos no empezarían su trabajo financiado por el programa hasta julio. Julio, el primero de julio es la fecha en la cual pueden empezar a hacer su investigación y puede empezar el financiamiento. En ese caso, por supuesto, debe incluir cualquier experiencia relevante a su proyecto de investigación en su propuesta. Y puede incluir, por ejemplo, un proyecto que está a punto de empezar en Colombia en enero al momento de entregar la solicitud. Yo creo que sí es muy relevante. Y también siempre ubicar el trabajo que propone como parte de la beca es importante ubicarlo dentro de sus otras experiencias de investigación. Entonces, puede ser que ya realizó una parte de su investigación, de su tesis en Colombia y tiene que regresar. Tiene alguna justificación para regresar, para hacer otros meses, otras entrevistas, lo que sea. Es importante ubicar esa solicitud dentro del contexto más grande de su proyecto de investigación y su experiencia como investigador. Los proyectos, quiero mencionar los proyectos financiados, que son 46 del 2011 y 2012. Sí están en nuestra página web. Está la lista de los investigadores, sus proyectos, sus afiliaciones. Y ahora les vamos a invitar a unirse a nuestras redes. Ya se va a enviar por el chat de este seminario web para que se unen a nuestra red en Twitter y en Facebook. Y por ahí publicamos muchas notas, muchas publicaciones, muchos congresos, muchos eventos que involucren a los pecarios del DSB. Entonces, si les interesa conocer más del trabajo de esas personas, van a encontrar mucho material en el Facebook y el Twitter. Y este mensaje les va, sí, creo que ya les está llegando por el chat. Si estoy terminando mi doctorado, ¿podría aplicar la beca de postdoctorado para junio de 2013 cuando ya espero haber entregado mi tesis? ¿O es necesario estar graduado del doctorado para poder aplicar? Sí, es necesario estar, ya haber completado el doctorado para poder solicitar la beca. Por eso requerimos que todos los que estén solicitando la beca postdoctoral ya tengan completado el doctorado al 20 de enero de 2013, que es la fecha límite. Entonces, eso es un punto importante. Gracias. Una pregunta sobre, en esta parte del proceso, ¿debo enviar para aplicar la beca certificación de candidato a doctor? No, la respuesta es no. Los becarios seleccionados por el comité, más o menos en mayo, estaremos en contacto con todos, tanto los seleccionados como los no seleccionados. Y los que fueron seleccionados, se les va a pedir ya más documentación sobre su doctorado, sobre su estatus dentro de la universidad, sobre su proyecto de tesis aprobado. Pero eso no se envía en esta fase del proceso. También, muchos me han preguntado sobre el presupuesto. No tienen que mandar un presupuesto con su solicitud y no tienen que incluir presupuesto en su propuesta. Todo el proceso de aprobar presupuesto viene después, ya que estén seleccionados. Ese proceso ya es en mayo y junio del próximo año. Y pensando en los procesos de selección, es fundamental para nosotros que el presupuesto no sea criterio de selección. El presupuesto del proyecto es un proceso que llevamos administrativo, un proceso administrativo que llevamos internamente aquí. Después, cuando ya sabemos cuáles son los proyectos que vamos a financiar. Así que no deberían incluir presupuesto en la solicitud. En términos de la bibliografía, consideran más importante una revisión de teoría. ¿Teorías de gran alcance o una revisión de trabajos empíricos y teorías medias que se acercan más a los aspectos empíricos del problema? Doctora Tickner, no sé si quiere comentar algo sobre esa pregunta. Creo que es posible que estamos teniendo problemas técnicos con el audio con la doctora Tickner. Ok, entonces en ese caso les voy a pedir que vamos a otra pregunta. Recibimos muchas preguntas, muchas gracias. Muchas de ellas ya se contestaron en nuestro material de la página. Entonces, sí quiero, les quiero invitar y recomendar que vayan a la página. Les enseño dónde se encuentran toda esa información. Y por supuesto, en cualquier momento nos pueden contactar por email al dsd.src.org. Sin embargo, son también muchas preguntas importantes, relevantes del contenido que no se han contestado en la página. Y estamos tratando de contestar las que podemos y las que no pudimos, las vamos a revisar después. Y estaremos en contacto con ustedes por correo o me pueden mandar la pregunta directamente a mi correo. Ya en ese momento podrán ver en su ventanita del chat que está el link, la liga para preguntas frecuentes del programa y para el Twitter y el Facebook. Ahora, perdón, creo que está la doctora Tickner aquí, que creo que hice mal algo y por eso no la escuchamos hace un rato. Sí. Perdón. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Pero, ¿puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Espérame un segundo. No, 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 no. Les pido un poco de paciencia porque tuvimos un problema técnico aquí. Ok, ya, ya listo. En términos de la bibliografía, ¿consideran más importante una revisión en teorías de gran alcance o una revisión de trabajos empíricos y teorías medias que se acercan más a los aspectos empíricos del problema? No sé si me oyen porque yo no escucho. Ah, sí, 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 sí te escuchamos bien. Espera. Ah, sí. Gracias por ver el video. Sí, sí, ya listo. Perdón, qué pena. La respuesta a la pregunta es que depende. No hay un formato establecido para desarrollar un proyecto de investigación. Y obviamente hay preguntas de investigación cuyo desarrollo se presta más al uso de lo que quien pregunta ha llamado grandes teorías y otras preguntas de investigación que se prestan más para teorías de alcance medio. Me parece que en todo proyecto de investigación, independientemente de los enfoques teóricos usados, debe haber una buena recolección de información o literatura empírica sobre el problema a investigarse. Y así es como yo respondería la pregunta. Ok, perfecto. Bueno, varias personas me han preguntado si postularon el año pasado o antepasado, en 2011 o 2012, si pueden volver a solicitar la beca. Por supuesto que pueden. Y los invitamos a enviar su solicitud nuevamente, tomando en cuenta todo el material que hemos cubierto en esta sesión. Y por supuesto, hay que actualizar la propuesta en términos de la situación actual en sus sitios de investigación y todos los cambios que seguramente han pasado en el último año o dos años. Así que la idea no es que envíen exactamente la misma propuesta que antes, pero si su tema sigue siendo relevante para la convocatoria, por supuesto que pueden volver a solicitar. Yo creo que ya vamos casi para las tres y media. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Hubo muchas preguntas muy interesantes. Y como mencioné, podemos estar en contacto por correo electrónico. Sí vamos a realizar otro seminario web parecido, tal vez un poco distinto, pero parecido a este formato en diciembre. Y la fecha del límite es en enero. Entonces la idea es tener el apoyo, mucho apoyo para los solicitantes y para que puedan tener oportunidad de hacer preguntas y entender todo el proceso de solicitud. Creo que ya vamos a finalizar con eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El video de esta presentación y el audio van a estar en línea en nuestra página web dentro de la próxima semana para que lo pueden consultar. Y por supuesto nos pueden contactar en cualquier momento para preguntas, otras dudas, etc. Les pongo aquí están los datos de contacto y muchas gracias por el interés en el programa y les deseamos buena suerte con su solicitud. Gracias. Gracias.